Vale, lo que he dicho, creo una colección aquí arriba, new, colección, vale, vamos a tener colecciones, peticiones y creo que hay un directorio, vamos a verlo, entonces, lo renombro, vale, y coloco aquí arriba, pues, vamos a poner nest, backend nest, y ahora, creamos un directorio, bueno, por ejemplo, con el nombre de la aplicación, vale, como está en la app 02, app, car, ¿sí? Me explico, no, imaginaros que ahora después hago otra aplicación con, no sé, una app de clientes, 0.3, vamos a poner, 0.3, app, cliente, ¿lo ve no? Y esto porque no lo he puesto aquí, así es lo correcto, ¿lo veis? Digamos que ahora es un proyecto de backend, ¿no? Backend con nest, o lo llamáis, imaginaos que después quisiera hacer aplicaciones con el backend de Nokia, ¿vale? Pues para que no, la colección, la colección se divide en directorio, y para mí que la directorio es, pues, una aplicación, se debe hacer, ¿vale? Y ahora, cada aplicación, ¿qué es lo que tiene? Peticiones. ¿Se ve? Aquí podría incluso decir, imaginaros que esta app, car, a ver, escuchadme, imaginaos que esta app, car, tiene, esta aplicación de coches, que tiene, tres tampos, cliente, venta y coche, ¿sí o no? Cliente, venta y coche. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues dentro de esta aplicación, me creo, tres directorios, cliente, otro directorio, coches, ventas. Lo bueno, y ahora aquí, ¿qué pondría en cliente? Vamos a hacer la de coche. ¿Qué pondría en coche? La request. Por ejemplo, vamos a poner, listar. No hace falta ya ni que ponga, listar coches, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya está en coche. Por ejemplo, ya que era la request, new. ¿Lo veis? Si yo quiero crear ahora mismo, por ejemplo, la request, la petición de crear un nuevo cliente, ¿qué hago? Crear un nuevo cliente, ¿qué haría? Pues me vengo aquí a cliente, ¿y qué hago? A la request, new. Bueno, si quiero hacer una petición a listar todas las ventas, ¿qué hago? Me voy aquí, a request, listar. ¿Se entiende cómo se opera? ¿Cómo podemos poner para hacer organizar todas vuestras peticiones? Porque yo he tenido mucha API. Pero yo tengo que organizar las peticiones. Ojo, estamos hablando de que esto es una aplicación, esto es otra. Aquí he puesto app de clientes, pero esto no tiene nada que ver. ¿Dónde estaba? El 0, 3. Esto no, imaginaos que esto es app, yo qué sé. Taller. Esto no tiene nada que ver. Voy a hacer la aplicación a un taller. App. O API, mejor. API, taller. Vale, en vez de app, API. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vale, esto es una API. La aplicación, hablando en propiedad, sería lo que hacemos con Nest, o con Buey. Esto es una API. ¿Sí o no? Aquí en talleres, ¿qué tendría? Imaginaos que tengo herramientas, ¿no? Pinturas. ¿Sí o no? ¿Se entiende esa estructura o no se entiende? Baja, también lo que estoy haciendo es las aplicaciones. Una, una aplicación de coches, este es un coches.net, esa plataforma, y este es una API para el taller de trabajo. ¿Entonces? Pues yo he distribuido eso. Mi API y la API. ¿Aquí qué tengo? Pues aquí tengo clientes, coches y ventas. ¿Y aquí qué es lo que tengo? Pues tengo herramientas, tengo pinturas, tengo clientes. ¿Sí o no? Pero cada API la tengo en un contenedor diferente. Cada API está en un servidor diferente. Cada API tiene una IP pública diferente. ¿Lo entendemos? Sí. Para sacar la directa, ¿cuál va a ser la dirección? Pues la de localhost. ¿Sí o no? Pero muy, muy poco tiempo, levantaremos un contenedor de docker, y si encima no tenéis alojado por ahí arriba, pues ya tendréis vuestra IP pública. ¿Vale? Bien. Nos ponemos aquí. ¿Vale? Entonces, esta petición, ¿esta petición qué va a ser? Pues esto va a ser. ¿Cuáles son las peticiones que ponemos aquí? HTTP, dos puntos que, barra barra. En este caso, empezamos en localhost, ¿qué? Dos puntos, tres mil. A ver, ¿había encendido el servidor? Pues venga. Meten en el 0.2, y el jam, start, dev. ¿Vale? Entonces yo aquí, esto pues me responderá, creo que era un olamundo, ¿no? Creo que hicimos, ¿no? Tenía por defecto, a ver que me arranque. Un minutillo. ¡Ostia! Es muy raro, ¿por qué? Muy de muy raro. Un minutillo. Un minutillo. Cast video. A ver. un minutillo. No. Un minutillo. Un minutillo. ¡Muy! Un minutillo. A ver si me arranca. Creo que es que se acabaron las... Ah, ¿esto no? O saca esto, ¿no? HTTP. A ver, recuerdo que... Sí, recuerdo que me devolvía, si lo pongo por la URL, me devuelve un hola mundo. Eso ya explicaremos dónde sale eso hola mundo. No era hola mundo, me cago en la puta. ¿Qué es lo que poníamos? Localhost. Vale. Bueno, como yo lo tengo aquí modificado, vale. Localhost. 3000, ¿no? ¿Eh? Te sale el Hello World, ¿no? Vale, perfecto. Bueno. Vale, ¿qué sería el New, hemos dicho? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tenía el controlador creado? ¿El controlador lo tenéis creado? Sí. A ver, espérate. A ver si tengo yo aquí... En los apuntes... A ver. Vale, vais a hacer lo siguiente. Miradme, aquí vamos a seguir los apuntes. ¿Vale? Porque ya lo tengo... Bueno, lo tengo avanzado. En algunos puntos veréis enlaces a mi GitHub. ¿Vale? ¿Dónde está el código? Bueno, no. Entonces, tenemos esto. ¿Lo voy aquí? Entonces, lo primero que voy a hacer es... Es... ¿Vas a ver? ¿Cómo haríais? ¿Vale? ¿Qué pondríais? Mirad. Para listar los clientes... Hemos puesto... Y para listar los coches. ¿Qué URL pondríais? ¿Cuál? Yo quiero listar coches. Quiero listar ventas. Miradme aquí. Quiero listar ventas. Quiero listar coches. Y quiero listar clientes. ¿Qué ponemos? En listar coches. Yo parto. Yo parto. De mi... Cerro de web. Que hay un local para 2.3 mil porque lo tengo aquí. Pero si yo tengo... ¿No? Tengo un F pública. Y tengo... Morgado.es. O por ejemplo... Coches.net. ¿No? Que es Coches.net. Ajunto a la pública. Pues tendría... HTTP. Dos puntos. Para la barra. Que es Coches.net. Ese es el servidor web. ¿No? De la URL. Ese es el fragmento del servidor web. El que corresponde... ¿No? A la IP pública. ¿Qué hacemos ahora? Yo quiero listar coches. Quiero listar clientes. Y quiero listar ventas. ¿Qué tenemos que poner ahora? ¿Qué pondríamos ahora? El AWR... Decime... Barra... Barra... Barra coches. ¿Sí o no? Yo podría poner el prefijo... Esto es lo que se llama prefijo. Barra coches. ¿Sí o no? O lo pronto eso. El listar. Ese nombre. Sinceramente... Por lo que hemos estado hablando... Me sobra. ¿Sí o no? ¿Por qué me sobra? Porque... Hemos tomado el convenio... De que... De coches que es... El propio listar. Con lo cual... Ese barra listar... Pues ya es superfluo. No aporta nada. ¿Sí o no? Ya una URL más corta. Entonces... ¿Qué se le llama a coches? Prefijo. Si yo quiero listar... Cliente... ¿Qué hago? ¿Qué coloco aquí? Cliente. Y si quiero listar venta... Venta. Ese va a ser el punto de entrada... A cada controlador. ¿Cuántos controladores tengo? ¿Cuántos controladores tengo que programar? Cliente.controller... Ventas.controller... Y... Cache.controller... ¿Qué es lo que va a tener cada uno de esos? ¿Qué es lo que va a tener? Cache.controller... El listar... El new... El delete... ¿Y el luzdate de qué? ¿De cliente? O de venta. ¿Qué va a tener el Cache.controller? ¿Ese controlador? ¿Qué va a tener? El listar... El delete... El new... ¿Y el luzdate de quién? El coche de gas. No va a tener los clientes. ¿Sí o no? El venta.controller... Pues el start... El new... El delete... ¿Y el luzdate de quién? De la nueva venta. ¿Y el cliente.controller... ¿Qué va a tener? El listar... El delete... El luzdate... Y el... ¿Y el otro? ¿De quién? De la nueva cliente. ¿Sí o no? ¿Preferiría ese esquema de trabajo? ¿O preferiría un solo controlador, por ejemplo, que tenga todas las peticiones a todas las tablas? Separado y ordenado. Pero es que separado y ordenado, resulta que tú podrías trabajar con la tabla cliente y ella puede trabajar con la tabla coche y él puede trabajar con la tabla venta. Y tengo que estar trabajando en el proyecto. Porque hay una organización. Y como los coches son separados, os voy a mostrar, ¿no? Este proyecto lo pongo en red y que vamos trabajando en qué parte. En su directorio. Pero si ahora me llevo el lúcido y en un pincelador controlador, ¿no? Me pone. ¿No? Un comentario. ¿Peticiones a clientes? 40 líneas más abajo. O peticiones a venta. O peticiones a venta. 50 líneas más abajo. Peticiones a coche. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estás trabajando en un tichero. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. se entiende vale es más es que yo voy a trabajar con angular un montón de tiempo y yo no estoy con real y me está costando la misma vida por qué porque no tiene esa separación vale como ya veremos en un fichero o para programar controlador pues programar la vista en fin vale un fichero para todo por lo pronto un fichero que mezcla mezcla la presentación mezcla controlador vale entonces pues bueno muy bien pues ya está donde se programa ese prefijo aquí no veis no voy a que no mirar el controlador que voy por aquí por esta pantalla vale nos vamos a cast controles vale esto del país fuera el sport vale estamos mirar vaya a abrir la directiva controles mirar esto de aquí a ver yo no se pudiera restaurar tendría que restaurar tendría que restaurar porque la lluvia yo esto la llevo en la última versión y del git tendría que restaurar vale eso lo haré el próximo día vale porque aquí vosotros ya veis un código mucho más avanzado que el que lo apunte el próximo día vale pues no hacer la hora y cortar la clase restauro restauro la versión por la que voy vale pero mirad aquí vamos a ver vosotros qué es lo que tiene el controlador decidme qué es lo que tenéis tenéis esto no el import controller no de dónde de nejo de ese como si o no no vale el decorador control ya lo tenéis este es un decorador ya explicaré lo que son los decoradores eso lo tenéis el árbol la controlla a esto se le llama decorador correcto y esto hace mucho de abajo con nosotros entonces aquí al decorador con trolle le vais a poner el prefijo por ejemplo coche escribirlo bueno si queréis cars o cars o coche me da igual o no con lo cual mirad ya sé que sobra eh pero mirad voy a poner aquí cars es por class controller vale por ver cómo funciona el tema de los prefijos entonces os vaya a pasar vamos a crear la primera acción ¿qué es esta? vaya a hacer eso simplemente por explicaros por explicaros a ver según yo escriba en la ruta ¿qué acción del controlador se va a ejecutar? escribidme ¿esto lo tenéis ya? lo tenéis escrito ya lo tenéis el cars aquí arriba y ahora quiero que me enfocáis mirad aquí está la clase controller lo vemos y ¿qué tengo debajo? tengo el método el método ¿vale? que se llama que le he puesto el nombre de get all cars listar todos los coches abro y cierro paréntesis y pongo ya lo cierro ¿vale? y ahora mismo vamos a devolver vamos a hacer un retur con vamos a devolver este array con estos coches Honda, Peugeot, Renault y Mercedes escribidlo lo tenéis en el manual o si no veis ¿vale? 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 ¿Qué? Con el Bruno, tío. Ya es una hora y media, tío. De clase. Tiene que empezar por este documento. Tiene que empezar por aquí. El documento lo voy siguiendo al pelo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Por dónde va a ir? ¿Esto lo habéis hecho ya? Sí. Vale. Tom. Mirad. Esto siempre te lo estoy haciendo para que veáis, seguro que yo pongo la ruta, que la acción del controlador se ejecuta. Vamos a ver. Explícame una cosa. En este ejemplo que yo he puesto, ¿cuántos controladores tengo? Bueno, es difícil. Es que en el que he puesto aquí conforman. Siguiente. Coche. Siguiente. Tres controladores. ¿Cuántas acciones en cada controlador tenemos? ¿Cuántas acciones tengo en total que gestionar? Quince. Es decir, quince URL distintas y cada URL yo tengo que asociarla a una única acción de un controlador. Eso es lo que os voy a explicar. ¿Sí o no? O sea, en este ejemplo tenemos tres controladores que serían clientes, coches, ventas, cinco acciones por controlador. ¿Qué hemos dicho? Listar, detalle, new, update y delete. Total. Quince acciones. ¿Sí? Total. Quince requests. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a explicar? ¿Qué voy a explicar? El mecanismo a través del cual una request se asocia a una acción. ¿Eso es lo que voy a hacer? Entonces, ya sabemos lo que es una request. ¿Qué es una request? Esto de aquí. La URL. Es una request. Imaginaos, yo, ahora mismo voy a hacer esto para que lo veáis bien. Eso de ahí, es una request. Entonces, yo esa request, la voy a asociar a quién? A la acción. A la acción. Get all cash. Del controlador, ¿quién? Cash. Aquí, lo escribo. Estoy, asocio. Asocio. La request. HTTP, dos puntos para la barra. Localhost, dos puntos, tres mil. Y ahora, estoy siendo redundante. Estoy siendo redundante. Hemos dicho, cars. Listar. Anocar list. ¿No? Bueno. Esa. ¿Veis la request? Esta request. Esta request, la estoy. Asociando. Joder. Su puta madre. Quiero poner un mayor. La estoy asociando a quién? A la acción. ¿Cómo se llama la acción? Get. Eh. Al. Cars. Cars. Del controlador. Cars. Cars. Vaya pena. Sí, 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 sí. Esta es la acción. ¿Vale? Es que estamos en una clase. Es que esto es una clase orientada a objetos. ¿Vale? Sport. Porque esta clase se va a exportar. Ahora mismo. Cars controller. ¿Sí o no? Cars controller. ¿Lo vemos? A ver. Esto lo ha creado el solo. Cuando yo he puesto el Nes. Generate. Feo. Cars. ¿El que ha creado? ¿El fichero cómo se llama? Cars. Punto. Controller. Punto. T. S. Y ese fichero alberga la clase. Cars. Controller. Si yo ahora creo el controlador. Esto es una cosa que tenéis que hacer vosotros refrescando, ¿no? Y que a nuestros controladores. Yo digo Nes. Generate. Teo. Clientes. El que te va a generar el fichero clientes. Punto. Controller. Punto. T. S. Que alberga la clase clientes. Controller. La C mayúscula y la C mayúscula. Y eso es así. Porque yo estoy usando un framework. Y si estoy usando un framework, ¿por qué uso un framework? Porque me va a facilitar muchísimo la vida. ¿Qué es lo que me exigen ese framework? Adaptarme a lo que, a cómo él quiere que le pongan las cosas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues puedo colocarle esto. A ver. Para terminar esta acción. Me tendréis que hacer. Esta es lo que hacéis tú. A ver. Este es el método. Mirad aquí. Este es el método get all cash. ¿Sí? Entonces. Le ponemos por delante el decorador get. El verbo get. ¿Sí o no? Y ahora le voy a poner. Ya he dicho que es redundante. Pero quiero que le pongáis list. Y si queréis hacer más que una cosa. No me pongáis todavía el cacharro este. Ponerme return. Listado de clientes. Listado de coche. ¿Sí o no? Me pone esto. Mirad. Esto es lo que voy a hacer el próximo día. Es lo que estoy diciendo. Voy a coger. Y voy a colocar el git. A la versión en la que estoy. Mirad. Me voy a hacer lo siguiente. Me pone aquí. List. No, aquí no, viejo. Aquí. Arriba. En el decorador. Alguna cosa. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Todo lo que empieza con la prueba qué es? ¿Qué he dicho que era esto? Decorador. Control. Decorador. Get. Ya iremos viendo lo que son los decoradores. ¿Vale? No. No te pongas rojo cuando ponen la prueba y el botón. Porque tienes que importarlo. Es decir, cuando le ponéis el decorador, usar aquí una bombonilla y ese decorador por prepicha y te pondrá import y tiene que aparecer aquí arriba. Mira aquí arriba. ¿Vale import? ¿Vale import? El get. De Nes. JS. ¿Lo tenía o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por aquí ponerme. Ponerme aquí. No ponga ahí el console ni el return. Si ponerme return listado de coche, de cars. ¿Sí? ¿Me habéis puesto el listado de cars? No, yo he puesto con lo de bomba. Bueno. Ahora. Me voy a postman. Y aquí te voy a poner list. ¿Por qué voy a poner nuestro... Ah, bueno, porque... Vale, porque... Perdón. Estoy en cars. Aquí. Coche. Hemos dicho. Cars. Es el decorador. El prefijo. Prefijo que está en el decorador controller. Y ahora, como le he puesto en el get el prefijo list, pues lo pongo. ¿Vale? ¿Y qué se ejecuta? Pues eso. Bueno, quiero que me hagáis lo mismo. Si queréis, ahora mismo me da igual que pongáis get put. ¿Vale? Poneros todos get. Hacedme lo mismo. Quiero que me ponga aquí arriba. List en vez de cars. New. Cash. Date. Cash. Deve. Quiero que me hagáis la otra opción. Vale. Utilizando el mismo verbo. El get. Me da igual. Al mismo verbo me da igual. Quiero que... Se os meta en la cabeza que... En función de la ruta que yo pongáis arriba... Va a entrar por una acción de un contrador o va a entrar por otra acción de un contrador. ¿Me explico? Utilizando el mismo verbo. El get. Me creáis los métodos. New. Delete. Y va. O crear. A ver, escuchadme. El nombre de los métodos es el que vosotros queráis. Pero ya yo hice un nombre que sean todos iguales. Por ejemplo, crear. Borrar. ¿No? O crear, eliminar. Y actualizar. Por ejemplo. Utilizando el mismo método. ¿Qué? O sea, el mismo verbo. ¿Qué? En el prefijo que le ponéis. ¿Entienden? ¿No? Por ejemplo. Mirad. Y empezar ahí. Y lo escribís, ¿vale? Lo escribís. No copie y peguéis. O sea, yo digo, mirad. Mirad aquí. Voy a crear el método. Crear. Un método. ¿Lo veis? Crear. ¿Y ese método qué va a devolver? Pues. Imaginaros coche, cars, insertado. Insertado con éxito. Noveno. Éxito. ¿Me veis? Y ahora voy a poner aquí arriba. Lo único que quiero que... Lo único que estoy explicando ahora es cómo asocio esta acción a la URL. Es lo único que estoy explicando ahora. No estoy pensando en el servicio, ni en WhatsApp, ni en nada. Entonces, yo voy a poner ahora mismo el decorador. Utilizo el mismo verbo, el get. Y le voy a poner new. New o el prefijo que vosotros queráis. ¿Entendéis, no? Pero la nomenclatura que toméis, que sea la misma para todo. ¿Lo veis o no? Bueno, pues ahora miradme aquí. ¿Qué he puesto? Que cuando me entren en la URL por cars, new, ¿qué va a ejecutar? Esta acción. Entonces, me voy aquí a new. Ojo, no modifique y está. Me explico. No cambie y está. Creo una nueva URL. Y ahora que pongo aquí. HTTP, dos puntos, barra, barra. Localhost, ¿no? 3.000, ¿qué? Cars, barra, new. ¿Qué pone aquí? Cars insertado con éxito. Listado de cars. ¿Sí? Bueno, pues, como ejercicio. ¿Vale? Quiero ver el listar y el new de cliente. No me voy a seguir explicando. El listar, ¿no? Listar. Y el new, ahora mismo. Bueno, sí, si quieres completarlo. ¿Me explico o no? A ver, si esto es ahora mismo, ¿qué haríamos? Ahora. Ya explicaré, fijaros, los verbos que vamos a utilizar. El post, el patch, lo ven, el delete. Lo ven, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, yo tengo que cambiar aquí el verbo. ¿Vale? Para que entre por un sitio u otro. Como estoy entrando, ¿qué hemos dicho? Que voy a entrar a todos. ¿Por quién? Por get, pues, tengo que cambiar, ¿qué? O list, o new, o delete. Ya digo que ahora mismo me da eso igual. Me da igual. Con get, lo hacéis todo. Yo lo único que quiero que ahora entendáis que... A ver, mirad. Lo único que quiero que entendáis es que en función de este prefijo, y este prefijo, este prefijo, este prefijo, voy a ejecutar una acción de un controlador. ¿Se entiende? Bueno. Entonces. Está claro que me hacéis, si queréis, haremos así. ¿Vale? O sea, por ejemplo, borrar, eliminar. ¿Vale? Abro y digo, return. Cars. O car. Eh, car. Imaginaros el car. Yo que sé, pongo aquí car Volvo. Sí. Volvo. Eliminado. Con. Éxito. ¿Vale? Pongo ese mensaje. Y ahora, aquí arriba, ¿qué le coloco? El decorador. Get. Y ahora, y ahora, como estoy utilizando el mismo método, pues tengo que utilizar un prefijo para separar las opciones. Pues le pongo, por ejemplo, delete. ¿Lo veis? Entonces, por cars. Delete. ¿Qué se ejecutaría? Esta acción. Vamos a decir, ¿verdad? Creo una request. Eliminar. HTTP, dos puntos, barra, barra, localhost, 3000, cars, delete. Lo menos. Cars. Volvo. Eliminado con éxito. El new. Cars. Insertado con éxito. El listar. Listado de cars. Son respuestas. Ahorita me da igual la respuesta. Con que me devuelvo un mensaje, yo ya sé. ¿Vale? Bueno, pues quiero esto mismo, que me lo hagáis para el próximo día. ¿Con qué? Con venta y cliente. ¿Qué hay que hacer? Crear el módulo cliente. Crear el módulo venta. Crear el controlador cliente. Y crear el controlador venta. Y replicar el mismo. Es fácil. Bueno. Ya está. Y ahora mismo, el new y el new day no tienen que hacer nada. Solo nuestro mensaje. Sí, nuestro mensaje. Ah, vale. Porque obviamente primero con servicios, con historias. Primero yo quiero ver el flujo. ¿Entendéis? Sí. Todo esto me lo ofrece. Esto. Pues bien, ¿entendéis? Si no, utilizo un framework. Y esto no lo tengo yo que currar por mi cuenta. El road dígito de la historia. Pero. Lo que yo quiero decir es que, entendiendo este framework, porque nada más que tenemos cuatro horas. Yo no. Vais a hacer un API de la oficio. ¿Vale? Que evidentemente, o bueno, con tiempo, pues me miro algún curso para hacer un API con Node o la Express, a más bajo nivel. ¿Vale? ¿Se entiende lo que tenéis que hacer? El próximo ya reviso. ¿Vale? Me creáis el módulo venta, el módulo cliente, el módulo cliente, el módulo cliente, creo el controlador cliente y, repito, para cliente, pues le genero un prefijo en el controller cliente y utilizo los mismos prefijos, list, new y delete. ¿Vale? Avanzar. ¿Vale? Avanzar. Quien tenga dudas. ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. No lo borres. No importa esto. En el módulo. De todas maneras, mirar una cosa. creo que quien lo apunte miradme aquí a ver si tengo referencia vale mirad aquí os lo voy a poner al principio si, escribe esto si, si, si espérate esto en el Cards Module si o no en el Cards Module mira, escribe escribe, mira tienes que poner esta línea ah, pero tú en el Cards Module ¿qué tiene? fromNetsCommon y ya está, ¿no? correcto, está el decorador módulo vale bueno pues como tú has creado el controlador antes que el módulo no aborres nada ¿qué es lo que hace el por ti? por lo que tú vas a hacer ahora son las importaciones que son escribe Cards escribe Cards arriba debajo del Import Module pones Cards ves que pone Controller le das le das le das Cards Controller te lo ha importado a ver espérate control K mira, escribe Cards Cards mira a mí mira, escribo yo debajo del Import Cards Controller lo ves bueno, pues ahora tienes que venirte a este de aquí le pincha y mira lo que te ha puesto el print ¿qué te ha puesto? mira eso es eso es ¿lo ves? bueno, lo mismo haces con Cards Service es más, mira si tú ves este iconillo de aquí es el que te engancha ¿lo ves? este de aquí ¿lo tienes ya? ¿te importa el Cards Service? a ver ah, pero el servicio no lo has creado pues entonces no, no, no no, no le importes todavía vale o no déjate solamente el control después ¿qué tienes que hacer? mira el Nes Generata Service o si queremos olvídate no lo hagas para este ejemplo no me hace falta el servicio lo importa tendrías que poner cada Service vale y ahora lo único que tienes que poner miren Controllers mira el módulo Controllers el recorchete el Cards Controller ¿me veas aquí o no? ¿me veas aquí o no? sí el Cards Controller y después el Provider Cards Service a ver esto es lo que hace él si yo creo el módulo primero y después quiero el Controllador esto es lo que él hace lo mete ahí ¿me entendieron? él lo mete y eso pues me lo pide aquí en el medio pero si yo quiero primero el Controllador y después el módulo no hay problema creo el módulo y después la importación la tengo que hacer solo dime mira os voy a poner aquí aquí os pongo el código vale lo que pasa es que llevo el código final pero mirad aquí bueno podéis revisando mirad lo pongo aquí arriba del todo aquí arriba ah mira estaba aquí coño aquí arriba el Github y ahí vais viendo lo que pasa es que eso está muy avanzado ¿vale? vale que sea divertido que sea divertido ya ¿vale? ¿vale? ¿ya está? y ahí lo que está cambiando es que linda ¿vale? si, si, si si, si tú no te preocupes por todo eso si, lo que pasa es que nosotros no vamos a hacer a ver, nosotros al final si esto va en vez de utilizar el array de datos paso directamente a mungodb ¿entiendes? si yo ya porque a mí que me devuelve un array me da igual porque este ejemplo está hecho con un array pero si yo veo que esto ya lo manejáis el viernes veo que esto lo manejáis la semana que viene estamos instalando mungodb y ya haciendo cosas con mungodb si, claro que yo devuelvo un array o que inserto un array me lo tiro en medio pero porque los módulos creados porque a mí lo que va a pasar es que hay un permiso no vamos a hacer nada es porque yo voy a ganar el módulo lo voy a hacer bueno lo sé que hay hay como cuarenta para esta hora ¿eh? los módulos ¿sí? y hay un controlador pero no quiero utilizar la importación de los módulos y una máquina de tirar los controladores. Ahora en los controladores tengo los tres y ahí pongo el controlador. Ahí está el controlador. Y cómo la distingo en el controlador del controlador del coche? En el del cliente? En el del otro? Y luego en la url cuando ponga car list, entra por un metro. Cuando ponga cliente list, entra por otro. Bueno, pero no. Esta tarde os dejo publicar los vídeos. Y ahí está todo. Pero... Eh...